¡Saludos a todos! Bienvenidos a un nuevo unboxing de Más Gamers, el espacio dedicado a la tecnología. En este programa les presentaremos una notebook gamer de nuestros amigos de MSI, la GS60 Ghost. Como veremos, en la parte delantera de la caja nos encontramos con la leyenda Top Player, Top Choice, el logo distintivo Dragon Army de MSI, en los laterales nos encontramos con unos detalles de color rojo que distinguen la leyenda gaming de MSI y en la parte de atrás, con los detalles técnicos del laptop gamer de MSI. Y ahora procederemos a abrir la caja. Y nos encontramos con la notebook gamer de MSI, la GS60 Ghost, aún en su funda protectora. Vamos a dejarla acostado para la darle en un momento. En este compartimento nos encontramos con el cable de poder En estos otros compartimentos El estuche con las guías de usuarios Un pequeño cartel con la guía de bienvenida para que podamos seguir a MSI en sus redes sociales Una guía de usuario rápida hacia Windows 8 Un disco con los drivers de instalación La guía de recuperación del sistema con el botón F3 Disponible en multilinguaje Y también una guía de inicio rápido para nuestra laptop disponible en multilinguaje Y en esta última caja nos encontramos con la fuente de poder Y con ustedes, la notebook gamer de MSI La GS60 Ghost Esta notebook está manufacturada en su revestimiento con una lección bastante novedosa De litio y magnesio La cual la hace bastante sólida y compacta Y a la vez la hacen estupendamente ligera El peso total de esta notebook es de 1.900 kg Y tiene tan solo un grosor de 1.9 cm En la parte lateral tenemos un puerto USB 3.0 con la función Supercharger Lo que nos permite recargar nuestro gadget sin que la notebook esté encendida Una ranura para tarjetas SD Una conexión HDMI Puerto Mini DisplayPort Y la conexión a Ethernet La cual cuenta con la tecnología Killer Ethernet Que optimiza el ancho de banda y reduce los niveles de latencia o lag Entre el servidor de juegos y nuestra gaming notebook Una característica excelente para todo online gamer Y por último, pero no menos importante Tenemos la salida de ventilación Y además de esto, un pequeño agujero El cual servirá para resetear la gaming notebook Por el otro lado también tenemos la salida de ventilación El puerto de seguridad que es Sintong El conector a la fuente de alimentación Dos puertos USB 3.0 Y los jacks para entrada y salida de audio Completamente enchapados en oro para una mejor conectividad En la parte de abajo vamos a encontrar más ranuras de ventilación Lo cual nos da la idea general de lo bien refrigerada que trabaja esta gaming notebook Con la cual está garantizada su normal funcionamiento Inclusive en largas sesiones de videojuegos Además de esto, vemos un par de randijas Las cuales son las salidas de audio para los subwoofers con los que cuenta esta notebook Potenciando los graves ya sea en el juego Viendo una película o escuchando tu música favorita En la base nos encontramos unas pegatinas Esta de aquí con el logo de Nvidia GeForce Por la tarjeta GTX 860M de 2 GB GTDR5 Con la que cuenta esta gaming notebook El logotipo de Windows 8 La cual trae una versión de 8.1 con la que cuenta esta notebook gamer Y el logo de Sound Blaster Cinema 2 Software ecualizador que nos permitirá modificar y mejorar la calidad y potencia del sonido De nuestra gaming notebook Dándonos así una mejor experiencia al momento de jugar Ver películas o escuchar nuestra música favorita También otras dos randijas para la ventilación Y los dos parlantes ubicados lateralmente Ahora procederemos a abrir la tapa Para empezar tenemos el detalle del logotipo Intel Core i7 para su versión de cuarta generación El logotipo de SteelSeries Ya que este teclado ha sido desarrollado por ellos Y el sistema de sonido DIN Audio Tenemos una pantalla LED de 15.6 pulgadas antirreflejo en Full HD En 1920 x 1080 Formato PLS Una cámara web que graba a Full HD 1080p Ideal para aplicaciones como Skype y video transmisiones gamers como Twitch.tv Los materiales de la cubierta igual que en todo el revestimiento de la notebook Son de la misma novedosa lesión de magnesio y litio Usada también en programas espaciales y por la aeronáutica militar También tenemos un teclado bastante estilizado Y con una mejor distribución que en otras presentaciones de teclados SteelSeries Retroiluminado en una gama de elegir a más de mil colores Y configurables mediante su propio programa SteelSeries Engine Que ya viene preinstalado y por el cual podremos elegir los colores La configuración del brillo Y la configuración de las teclas macro que usaremos como mejor quedamos convenientes Y ahora procederemos a probar el SteelSeries Engine El software de teclado Donde podremos configurar los macros de los botones Y también los colores de los mismos Tenemos una característica bastante peculiar Ya que la tecla de Windows está al lado derecho del teclado Para que no comprometa nuestra experiencia de juego Al apretarlo por casualidad cuando utilicemos las teclas de movimiento de doble ASD El Touchpad es de una mejor calidad que el que vimos en su prima La GE60 Apache Pro Y bastante amigable el tacto Y ahora procederemos a probar Battlefield 4 en esta Notebook Gamer de MSI Y ahora procederemos a probar Battlefield 4 en esta Notebook Gamer de MSI Y ahora procederemos a probar Fermín Y ahora procederemos a agarrar el benchmark de Tomb Raider en gráficos altos. Y este fue el unboxing de la Notebook Gamer de MSI, la GS60Ghost. Para mayor información acerca de este producto, visítelos en su Facebook como MSI Perú Oficial. Tampoco olvides de visitarnos en www.masgamer.com, en nuestras redes sociales Facebook como MasGamers, Twitter como arrobaMasGamers y tampoco olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube como Revista MasGamer. Gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!